¡Vamos! 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 Escándalos en la vía pública. Habrán cientos de jóvenes, no hay un extintor, no hay ninguna señalización. Y fiestas clandestinas fueron algunos de los registros en las celebraciones de Halloween y el Día de la Canción Criolla. La Municipalidad de La Molina intervino dos viviendas abarrotadas de decenas de jóvenes. El festejo se vio interrumpido porque los recintos no cumplían con ninguna medida de seguridad. Que arriesgaban su vida debido a que estas dos propiedades, estas dos residencias están acondicionadas para uso de casa habitación, más no para una actividad comercial o social. Al no contar con los permisos correspondientes, obviamente que no procede, se procedió con la suspensión del evento. Los asistentes incluso exigían la devolución de su dinero, pues indicaban que se sentían estafados. 29 de octubre, ya. ¿Usted hizo el pago de 200 soles por una persona? Por cuatro personas. No tienen extintores, no tienen señalizaciones, no tienen área de circulación y las puertas naturalmente de escapes, con las que deberían tener ese tipo de recintos, eventos, naturalmente tampoco la tienen. Y es por eso que es un peligro que estos jóvenes asistan a este tipo de viviendas donde se realizan fiestas clandestinas. Es en esta vivienda donde se organizaba una fiesta clandestina. El riesgo para los jóvenes era latente, pues la propiedad no estaba condicionada para este tipo de eventos. Como se ha visto en imágenes, incluso al interior hay piscinas, al ser residencia hay piscinas. Ante un posible incidente en la piscina, de verdad que no habría ninguna posibilidad de auxilio, asistencia a esos jóvenes. En tanto, en San Juan de Miraflores, en los exteriores de un local de eventos, los asistentes protagonizaron estos escándalos. Incluso nuestro equipo fue amenazado por un agente de seguridad del local. Estamos en la calle, hermanito, estamos en la calle. Estamos en la calle. ¿Qué quiere que te quites la cámara y te la revienta? ¿Por qué me la has quitado, hermano? Estoy trabajando, igual que tú. ¿Eso es tu trabajo? Sí, papá, es mi trabajo. Afortunadamente, el hecho no llegó a mayores. Cabe señalar que los propietarios de las viviendas intervenidas en La Molina fueron multados con 4.950 soles.